De tan blanco que lo veíamos todo, todo lo veíamos muy negro, el frío, las constantes avalanchas, la nieve, tiendas que se van hundiendo poco a poco y el tener que ir paleando a cada rato para evitar que... se rompan, el reloj, que no avanza, los libros que se acaban y la paciencia como único antídoto cuando no puedes moverte de ese pequeño mundo que es tu tienda, nadie nos obliga a disfrutar sufriendo, está claro. Mach arroba ese pensar es que qué necesidad tenemos, la respuesta la tenemos tantos y tantas montañistas y aventureros que no queremos pasar por la vida viéndola pasar. La montaña ha estado muy peligrosa, pero nosotre arroba ese no hemos tomado riesgos. Hemos tirado de paciencia, experiencia y amistad, las amistades, las experiencias, las vivencias, los aprendizajes y tantísimas otras cosas que tenemos el privilegio de saborear los locos de las colinas. ¡Qué condiciones más duras las que hemos pasado días atrás, pero era cuestión de esperar y de que se abriera una ventana para el buen tiempo! Por fin se hizo la luz, salió el sol y con él volvieron las bromas, las risas y los sueños, soñar despiertos, que deciros que no podáis imaginar los que habéis vivido este tipo de aventuras. Contamos los días para partir y afrontar el primero de los colosos, el Broad Peak. De momento seguimos aclimatando en altura, a medio camino entre el campo base y los campos I2, hasta los 6.400 metros. Por fin pudimos ducharnos y refrescar nuestros cuerpos y, sobre todo, nuestras mentes. Gracias a El Periódico por abrirnos esta ventana al mundo real. El nuestro también lo es obviamente, pero la realidad de nuestro día a día y el mundo, desde donde nos encontramos, lo vemos de una manera muy diferente. ¡Qué bonito sería que los humanos conviviéramos y compartiéramos como lo hacemos nosotros! No hace falta subir tanto para darse cuenta, basta con mirar un poco hacia abajo y esforzarnos en ayudar y compartir. ¡Qué poco costaría conseguir tanto!